qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos y bienvenidas a este su canal hoy le estoy trayendo lo que es una nueva versión de la google play como a todos nos gusta tener pues al día en nuestras aplicaciones hoy le estoy trayendo lo que es esta nueva versión pero antes de empezar lo que es este vídeo pues también les quiero comentar que no se olviden de suscribirse lo que es a mi segundo canal al cual voy a estar subiendo vídeos cuando salgan juegos nuevos aplicaciones nuevas y con los nuevos es que no se olviden de suscribirse bueno vamos a empezar con este vídeo como les dije antes pues hoy les estoy trayendo lo que es una nueva versión de la google play en la descripción del vídeo pues yo les voy a estar dejando un enlace hacia esta página a la cual donde yo descargue lo que es esa nueva versión y una vez que ustedes estén en esta página pues le dan en descargar le descargan una vez que ya esté descargado pues les va a quedar lo que es una peca ustedes instalan esa peca y pues ya van a contar con la nueva versión anteriormente yo tenía lo que es la versión 6.1.12 pero pues ahora tengo lo que es la versión 6.3.16 y yo ya le he estado utilizando unos días y pues no he tenido ningún problema he podido descargar sin ningún problema bueno pues amigos y amigas espero que les guste esta nueva versión de la google play espero que les haya gustado el vídeo si es que es así pues regálame un gran like no se olviden de suscribirse también unas en lo que es a mi página de facebook y nos estaremos viendo lo que es en el próximo vídeo